Ok, vamos a hablar de Luterito o del Padre Casafus, un libro de Don Tomás Carrasquilla, autor colombiano. Yo quise hacer este video porque a mí me tocaba prepararlo para una exposición y me parece que es mucho más fácil entender un libro cuando sabes el contexto con anterioridad. Así pues ya sabes lo que vas a encontrar en el libro y puede que te emocione más leerlo o puede que sencillamente digas, pues esto no me interesa y no quiero leerlo. Entonces pues no encontré nada excepto una súper obra de teatro que hacen unos niños en un colegio y créanme, eso me ayudó muchísimo. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Luterito es un libro escrito en 1920. El autor Don Tomás Carrasquilla nació en Santo Domingo el 17 de enero de 1858 y murió de gangrena el 19 de diciembre del año 1940. Tomás era hijo de Mineros de Antioquia y además de escritor, como ya sabemos, pues también fue sastre e inclusive fue asistente de un juez o algo así. Además estudió la carrera de Derecho en la impoluta Universidad de Antioquia, pero no la terminó porque estaba en la guerra civil y pues ya no le dio. Se comenta que la mayoría de las obras que él escribió realmente no las escribió él, sino que las dictaba. Entonces él hablaba y había otra persona que le seguía en la escritura. Y hacía novela, cuento, crónica, teatro, ensayos. Además, uno de sus amigos era el señor Fernando González, este del Café Otra Parte, de esta casa súper chévere que hay en Medellín, creo que es en el poblado. Bueno, era amigo de él. De hecho, en el Café Otra Parte hay un mural que se llama La Inteligencia Colombiana, creo. De hecho, ahí está Stanislao Zuleta, está García Márquez y bueno, varias personas. Y entre ellas, pues creo, no soy segura si está también Tomás Carrasquilla, pero si no está, debería estarlo. El mural súper bonito. Yo ahí tengo fotos, inclusive. Además, él escribió también para la revista El Espectador. La revista, el periódico El Espectador. Y entre los chismes, así como que de la prensa rosa se llegaba a decir que era homosexual. Yo no sé si esto es verídico, ¿no? Eso ya lo investigarán ustedes. Pero bueno, o sea, como que todo este ambiente fuera así tan... Pues a mí me causa demasiada curiosidad. Y ya con estos datos, como que sí me animé un poco más a leerme el luterito del padre Casajús. Bueno, hablemos de la lectura. De las formas de escritura del señor Don Tomás Carrasquilla, se decía que él estaba como en el medio del costumbrismo, el modernismo y el romanticismo. Así que a continuación les voy a leer un pedacito de la obra para que vean más o menos cómo era que realmente escribía, que era súper genial y además muy paisa. Tanto así que yo, antes de averiguar todo, empecé a leerme el libro, pero me di cuenta que era muy complicado por la forma en la que se escribían cada una de las palabras o de las oraciones. Así que escuchen esto. Mi sangre diera, padre, y la daré por mi religión y por mi patria, en caso de que Dios quiera castigarnos con el triunfo de los rojos. Si ellos llegaran a triunfar, hay de sufrirme de martirio. Ni usted y yo quedábamos con vida en este pueblo, ni el cojo Pino, ni las balderramas me perdonaban mi patriotismo. Pero no le hace, padre. Todo lo soporto por Dios, todo, hasta la calumnia. Yo no soy paisa, así que esto no va a funcionar, pero si lo ponen con esa intención va a funcionar muy bien y es súper divertido. Otro apartecito. Ah, quiterita de estapa tremenda, dice el jura. No, padre Vera, explica ella, pasando de lo burlesco a lo patético. Mientras los jefes de esta plaza anden con el mimo y esas consideraciones, mientras haya sacerdote que se callen y lo autoricen, todo con su silencio, tendrá enemigos la iglesia en este pueblo y los tendrá el gobierno. Vea, padre, los oligarcas están como gusanos de cosecha. Aquí se puso la señora de pie, hizo la lista e incluyó en ella a doña Milagros y al padre Casapuz. Todos son rojos solapados, toditos. No se destapan en público de miedo al destierro y a los compartos, pero son los peores enemigos que tenemos. Es que es muy bueno, de verdad. Aquí citan a, como para así decirlo, a la enemiga. Pero yo ahorita les contaré sobre los personajes. Ahora hablemos del contexto y los personajes. Y se dividen en tres. Los liberales, los conservadores y en el medio pues está el padre Casapuz y sus hermanos. En la parte de los liberales están las Valderramas, que ya luego las vamos a conocer. Y en la parte de los conservadores pues está la señora Quiteria Quintana de Rebolledo, que esa es como la enemiga del paseo porque es que es bien mala. Está el frencito, el padre Vera y pues toda la iglesia católica en sí, porque la iglesia católica pues era de la conservadora netamente. La historia sucede en el municipio de Piedra Gorda, que yo no sé si será el mismo, pero en Antioquia hay un Piedra Gorda, yo me imagino que fue allá. Y el padre Casapuz, que es como el protagonista de la historia, es bastante polémico, porque aunque el padre Casapuz era muy creyente y seguidor pues de Dios y de todos sus preceptos, también tenía mucho conocimiento tanto en derecho como en medicina y demás pues ciencia. Pero él no estaba tanto con todo esto que estaba pasando de la guerra, del bipartidismo entre conservadores y liberales. Era un tipo, en cierto sentido, muy neutro, seguidor de las cosas de Dios. Mientras que la iglesia católica era evidentemente conservadora. Y una parte muy importante es que tenían el monopolio de la educación. Entonces la iglesia católica había decidido que todos sus feligreses tenían que ser conservadores. Ese era el mandato que había venido la iglesia que en ese momento era muy importante. Si tú no eras conservador, eso quería decir sí o sí que tú eras liberal. O sea, no había una manera de yo decir, no, pues yo pienso diferente, yo voy con la paz, con los derechos humanos. No, si tú no eres conservador, eres liberal y estás mal y te vamos a echar de aquí en destierro. Ahora imagínate todo eso. Si para una persona normal era horrible, ahora imagínate para un padre. Muchas personas empezaron a notar pues que el padre Casafuz, aun cuando era devoto de la iglesia y todo eso, pues como que en sus sermones nunca decía nada de que los seguidores se convirtieran al conservadurismo, ¿cierto? Que hicieran pues parte de esa la política. Entonces como que no les estaba gustando mucho. Y además con la personalidad tan acérrima y tan ese carácter tan fuerte que manejaba el padre Casafuz, aun cuando era demasiado buena persona. Entonces esa se dio para que se hicieran una cantidad de confusiones que es precisamente de lo que se trataba el libro. Y el padre Casafuz termina siendo excomulgado de la iglesia católica y básicamente mandado a morir. Un poco por él y por su personalidad y también un poco por pues por todo lo que pasaba en el momento. Entonces, ¿qué pasaba en este momento en Colombia según la historia? Que aun cuando es pues un cuento ficticio escrito por el señor Don Tomás Carrasquilla, más o menos se puede entender todo el componente histórico que tenía la historia misma. Que en ese momento pues era el bipartidismo entre liberales y conservadores. Una cosa que pasaba mucho y es que los buenos y los malos eran dependiendo de la persona a la que tú le preguntaras. Y entre los liberales y los conservadores había una infinita intolerancia máxima. Eso se evidencia un poco en la historia. Hay datos después que dicen que realmente lo que pasaba es que aunque estaban divididas, a veces dentro de la misma familia, digamos, habían dos hermanos, uno en la ribera y el otro conservador y al final todas las tardes llegaban a la casa y dormían en la misma cama. O sea, Colombia estaba, o bueno en ese momento Antioquia, estaba fragmentada inclusive en los mismos hogares. Y ahora sí, a partes importantes de la religión y política en ese momento. Guerra Civil de 1876. El país en general era supremamente católico aun cuando habían liberales que se resistían. Hubo un punto en que los liberales ganaron la guerra y le quitaron la educación a los conservadores. Pues el hecho de que ellos pudieran ejercer la educación como ellos creían para los niños y adolescentes. Pues entonces ahora esas decisiones le empezaron a tomar los liberales. La guerra empezó por los conservadores en los departamentos de Cauca, Antioquia y Tolima. Y una curiosidad es que el rango que tú tenías militarmente no dependía del entrenamiento que hubieras tenido en todo lo de la milicia, sino del estrato social que tenías en ese momento. Entonces si tú tenías plata, si eras de una familia de abuelengo, de pedigrín, no sé cómo se pueda llamar, pues entonces tenías un rango más alto dentro del ejército, dentro de los militares. Cuando la guerra por fin terminó, se declaró amnistía para todos los que se rindieran, excepto para algunos clérigos que como que habían estado en la revolución y demás. Y como último, hay unos pasajes que para mí son los más importantes o los que más me causaron impacto. Y les voy a decir las páginas para que los puedan leer. Igual lo importante es que se lean todo el libro, pero si de pronto están de afán o demás, pues leyendo estas páginas van a entender tres puntos importantes, por lo menos para mí, que me impactaron. El primero es la descripción de la personalidad del padre Cazafuz, que está en la página 148. La segunda está en la página 170 y es la respuesta que le da el padre Cazafuz al padre Vera cuando se enfrentan por primera vez. Porque es que hay una riña que te digo que, mira, le da tres cachetadas el padre Cazafuz al padre Vera. Obviamente no de manera física, sino con el lenguaje. Le dio una vaciada terrible. Así que me pareció genial. Y bueno, la última, que también me parece impactante, aun cuando el libro tiene muchísimas, está en la página 208, que es ya la muerte del padre Cazafuz. Hay un personaje que para mí es mi favorito. Bueno, tengo dos personajes favoritos. Que primero es justamente la enemiga, la conservadora, que se llama Quinteria Rebolledo de Quintana. Y la otra, que a su vez era como un poco más la buena, de hecho, la que termina siendo todo lo que más puede para salvar al padre Cazafuz, para que lo volvieran a integrar a la iglesia y demás, que es Milagros o Milagritos. A mí ella me encanta porque es una mujer súper fuerte, al igual que Quinteria, pero Quinteria súper conservadora y así toda opulenta. Y en todo caso, pues Milagros era un poco, o sea, igual de fuerte, igual de todo, pero estaba más a favor de ayudar a los necesitados y demás. Entonces también es un personaje súper bueno para uno leer y como que integrar a su vida misma. Es decirle que para mí Lutrito del padre Cazafuz, el libro como tal, fue una lectura obligatoria porque la tenía para mi curso de Derecho, para un curso que se llama Introducción a la Sociología del Derecho. Y la verdad yo no he estado muy contenta porque yo soy una persona más bien laica y como que las lecturas estas de las iglesias y curas no me emocionan tanto, pero la verdad Lutrito es muy buena. Y he empezado a considerar a partir de ahí que la iglesia guardaba historias geniales. O sea, imaginémonos, por ejemplo, el código da Vinci. Aunque eso es un poco más retirado, pero al final como todo este misticismo también es bueno. No sé ustedes qué pensarán. Igual, si piensan algo diferente, cada uno puede pensar lo que quiera. Si de pronto del libro se entendió algo diferente, también me gustaría que lo dijera. Así podemos conversarlo. Y la verdad es que este video tiene muy mala producción, primero, porque no tengo cómo tener buena producción. Y segundo, porque estoy grabando súper tarde en la noche, porque si no lo grababa, no lo iba a grabar nunca y no quería dejarlo pasar. Entonces, espero que haya servido por lo menos para emocionarlos a leer el libro y que les vaya muy bien en su clase. ¡Gracias!